La niña que siempre lleva mil cosas a la escuela ¿Y tú qué tantas cosas traes en esa bolsa? ¡Se ve súper llena! Ah, pues mira, aquí en esta mochila traigo mi nueva bolsa que me compraron mis papis ¿Y esa por qué se ve tan llena? Ah, pues mira, dentro de esta traigo mi otra bolsa ¿Y para qué traes tantas bolsas si todo eso te cabe solo en una? Ah, pues lo que tú no sabes es que aquí adentro de esta traigo ahora mi cartera Y obvio esta no se me puede ensuciar Y de seguro has de traer mucho dinero porque se ve bien choncho Eh, solo me cupo un bobo-lobo, ¿quieres? Suscríbete aquí abajo si tú también llevas muchas bolsas a la escuela